A ver, esto tiene que ir, esto tiene que ir, veamos, tengo esto abierto, bueno, eh, pero objeto, vale, ah, vale, guay, vamos a ver, por Dios que no se me ha bloqueado lo que es la partida, porque, buf, puede ser, puede ser muy doloroso, he tenido que, he tenido que reiniciar, bueno, eh, en la partida anterior, en el rescate de Sir Ragnar, eh, ya me, ya compré, eh, le compré una espada ancha, eh, ya tenía un casco y un escudo al bárbaro, le compré una espada ancha igual que la que tiene el bárbaro y un casco al enano, y al elfo le dejé la espada corta y le compré un escudo como me quedaba, y el wizard se queda, pues se queda con lo que tiene, básicamente, eh, vamos a ver, a entrar en el tercer reto, vale, la guarida del caudillo orco, El príncipe Magnus ha ordenado que el caudillo orco Ulaj, responsable del secuestro y confinamiento de Sir Ragnar, se ha encontrado y destruido, cuando Ulaj sea destruido, los héroes recibirán una recompensa de 180 monedas de oro a repartir entre todos ellos, cualquier tesoro que encontréis en la guarida de Ulaj, también sea vuestro, comenzar reto. A ver, estoy en movimiento del bárbaro, lanzo el movimiento, sí, ahora se ha desbloqueado, vaya, uf, pues, eh, este, como he comentado antes y lo vuelvo a repetir, este juego hecho por la comunidad, porque esto lo ha hecho un fan, eh, al cual, eh, yo no puedo agradecérselo más, o sea, vaya, eh, pedazo de crack, eh, este, este juego Flash, eh, adapta la versión americana, no la versión europea, la versión americana es mucho más difícil que la versión europea, es como este rollo de que la versión japonesa siempre sea más, eh, más difícil que la versión europea, pues, eh, adapta este, esta versión americana en la que los monstruos, pues, eh, son mucho más poderosos, tienen mucho más, tiene mucho más ataque, mucho más defensa, y sobre todo, como ya veréis, cuando, cuando empiece el combate, eh, el combate es, eh, una salvajada, o sea, hay que jugar, eh, con pies, con pies de plomo, para no, para no acabar más que muerto, en el juego original de tablero, se jugaba a cuatro jugadores, cada uno llevaba el bárbaro, el enano, el elfo, el mago, pero bueno, yo aquí, como es un juego para, es un, se puede jugar a un jugador, claro, cuando eres más niño, y juegas cada uno, cada uno un personaje, pues eso, eh, metes bastante más la pata, y sobre todo, hay piques entre jugadores, en plan, que se queda el oro, o quien lo coge, yo aquí juego a, 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 como equipo, como team, pero recuerdo un elfo, un, un amigo mío que juega con el elfo, que no compartía el oro, y era, era, recuerdo el jugador mago, querer matarle, o sea, querer, eh, acabar con, acabar con su vida, vale, cuatro goblins en esta habitación, tengo, que esto ya me lo sé, que equipar las cosas que me he comprado, puedo equiparlo sin perder, tiene la espada ancha, vale, que está equipada, no tiene armadura, tiene, me pongo el escudo, lo cual me aumenta la defensa en cuatro, y el casco lo tiene puesto, equipado, vale, vuelve al tablero, y ahora ataco, al de abajo, tengo ataque de tres, defensa uno, le reviento, eh, estos son escudos negros, que es con lo que defienden los, los monstruos, estos son calaveras blancas, con lo que todos hacemos daño, en las nuevas versiones, de, por ejemplo, el foro de heroquest.es, eh, tanto los, eh, buenos, como los malos, tanto los héroes, como los monstruos, eh, hacen, no, hacen daño con calavera, pero, en este, en este foro, como os estoy comentando, en las nuevas normativas, ahora hay calavera negra, eh, para que los monstruos impacten con calavera negra, y no todo el mundo con calavera blanca, lo cual, lo hace un pelín más jugable, pero yo estoy jugando en el modo de los héroes, o sea, en el modo, eh, hardcore, le mato, vale, 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 esto es entrar, go, 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 y matar a todo, absolutamente todo lo que se mueva, vale, finalizo la acción, eh, depende de lo que saque el, saco un 10, voy a contar, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, no, no llego, y ahora mismo, el, no equipado al, selecciono, no equipado al, puedo, no lo, no lo puedo equipar ahora, no, pues sí, no es el turno de enanos, ¿he equipado al enano o no equipado al enano? No lo sé, espera, no finalizo la acción, porque también voy a ver a este si hay que equiparle la espada corta, armadura no tiene nada, el escudo tiene, y el casco no tiene nada, vale, o sea, este ya está, no sé si he equipado al enano con lo que debería, y me voy a comer un ataque de ese goblin, esto es lo que tiene estar hablando mientras que, mientras que uno juega, finalizo el movimiento, ah, venga, guay, no me atacan todos, ataque dos, defensa cuatro, no me hace daño, vale, 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 muy bien, muy bien, ataco con el, ataco con el bárbaro, y le reviento, está ya en confeti, en confeti de carne de piel verde, finalizo el movimiento, ahora, claro, este, no lleva armas, vaya, después equipo la espadancha, le pongo el escudo, le pongo el casco, y ahora ya de repente pasa a ser un 3-4, muy bien, muy bien, muy bien, tiro un movimiento, mueve dos, o sea, una, una vergoña, finalizo la acción, y muevo con el elfo para acabar con este maldito piel verde, ataco, oh, no consigo nada, bueno, no está mal, para que se vea bonito, para que se vea bonito, finalizo la acción, veo si el, el mago no tiene puesta ni siquiera su triste daga, le pongo la daga, pero totalmente bueno, ir con el mago cuerpo a cuerpo, es igual a suicidio, de hecho, en la partida anterior que se me ha bloqueado, justo en este tablero, me ha matado el mago, y me ha matado el mago, nada más a empezar, eh, no, quiero mover, quiero mover, ah, me he equivocado, bueno, ataque 2, defensa 3, me hace 1 de daño, el elfo no es, es bastante débil, pero bueno, no tanto como el mago, porque el mago es una cosa, voy a mover, eh, llego a darle por este lado, no, no llego, a ver si consigo, finalizo la acción, a ver si consigo darle con este, chan, 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 me lo reviento, 2 calaveras blancas, él no defiende, muere, ah, y voy a buscar tesoro, voy a, primero, mover, y voy a buscar tesoro en esta habitación, con monstruo errante, ya empezamos mal, ya empezamos mal, defiendo, me hace 1 de daño, el elfo, está, me va a volver a atacar, pero bueno, al menos no es el mago, movimientos, hay que saber utilizar bien los hechizos, finalizo la acción, él me ataca a 3, defensa 3, me hace 0 de daño, venga, guay, y ahora voy a atacar con el bárbaro, y le voy a reventar, porque mi bárbaro es una máquina de matar absurda, le ataco, oh, no le hago daño, bueno, lo muevo, no se puede atravesar en las casillas por amigos sí, pero por los enemigos no, y ellos viceversa, voy a atacar, lanzo un movimiento por si acaso, pero bueno, da igual, le ataco, y lo mato, y no busco, que ya me lo conozco, no busco con, no busco con este, ni de coña, no busco con el mago, abro la puerta, un fimir, finalizo el movimiento, le ataco, eso es lo bueno de coordinarse, ataque 3, los fimirs son muy poderosos, si veis aquí, hay los pieles verdes, los no muertos, y como las criaturas del caos, los goblins, los orcos son súper débiles, pero mueven muchísimo, los orcos son un 3-2, está bastante bien, y además tienen cuerpo 1, mueven 8, o sea, hay que tener cuidado, los fimirs ya de pieles verdes son bastante fuertes, los fimirs, ahora en el mundo de Warhammer, porque Helicueste está basado en el mundo de Warhammer, no aparecen mucho, pero oye, en su momento, en su momento lo petaban, luego los no muertos, tenemos escrito zombie momia, y criaturas del caos, el guerrero del caos, que es una salvajada, y la gárgola, que es una salvajada monstruosa, pero bueno, mira, yo lo ataco, ataque 3, defensa 3, le hago 2 impactos, y lo mato, toma, que suerte que aquí, y entonces voy a buscar, voy a buscar tesoros con el enano aquí, busco tesoro, 35 monedas de oro, muy bien, muy bien, ¿me la juego con él? No, no me la juego, aquí ya, si sacas dinero de una habitación, no sigues buscando, si sacas dinero de una habitación, es mejor respirar hondo, y no cagarla, abro la puerta, salgo al pasillo, ya sé lo que hay aquí arriba, porque he jugado justo antes, pero no sé lo que hay aquí abajo, es lo que tiene que ser, me había bloqueado esto, mientras jugaba, y también he buscado pasadizos secretos, y no había ni tampoco trampas en este pasillo, es lo que tiene, que se me ha bloqueado pasándole, pasándole una cosa de un personaje a otro, no lo he hecho bien, y bueno, el juego no es perfecto, o sea, el juego lo ha hecho un fan en su casa, o sea, para no ser un producto oficial, es el juegazo, y por eso me está divirtiendo muchísimo jugarlo en directo, eh, llego, me queda en movimiento, 3, abro la puerta, venga, 1, 2, 3, y ataco a Estefimir, chan, chan, ataque a 3, 2 impactos, que suerte estoy teniendo, muere, muevo al enano, no muevo mucho, pero venga, llego, lo mato, lo mato, estamos en plan, patada en la puerta, hola, malditos pilas verdes, le ataco, lo mato, venga, venga, que llega, venga, no, y ya, no voy a utilizar un hechizo, y no, 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 3, defensa 4, me hace 1 de daño, bueno, pero voy bien, o sea, 6-7, vamos bien, vamos bien, vamos bien, lo reviento, que está ahí en confetis, mira, lo mato, vale, finalizo acción, finalizo movimiento, lo voy a colocar, finalizo movimiento, un poco a este, aquí, finalizo movimiento, juego al mago, y sé que el mago, si busca aquí tesoro, me aparece un bastón, porque lo he buscado antes, no estoy haciendo trampa, me la he jugado antes, porque sé que aquí hay un bastón, y ahora, porque es su turno, puedo, en cambiar equipo, colocarme el bastón, y equipármelo, no tienes nada más para equiparte, no, no, no te compro nada, el bastón es un poco caca, pero te permite atacar en diagonal, atacas con 1 y en diagonal, no está mal para, para, porque ahora puedo atacar en diagonal con, pero bueno, sabes, o sea, hay mejores armas en diagonal, que no le daría a esto, finalizo la acción, es una cosa que en el, que en el juego de mesa, ¿no? Podrías ponerlo directamente en la siguiente puerta, tenías como esto de tirar los dados, tirar los dados, tirar los dados, y después en las versiones de los fans, que están mucho más leeadas, los personajes tienen un movimiento fijo, lo cual lo hace mucho más divertido en estas cosas que de repente sacas un 2, ¿sabes? Y te cueste moverte estas cosas que alargan más la partida, y no la hacen más divertida que se diga, ¿sabes? Mira, reseteo el movimiento, le selecciono, selecciono, che, che, y lo dejo aquí. Finalizo, y paso turno, porque yo esto ya me lo sé, paso turno, paso turno, paso turno todos, ahora, lanzar, he conseguido un movimiento 8, me pongo aquí, abro la puerta, entro, finalizo el movimiento, aquí, escudo donde se me ha quedado clavado antes, un impacto contra el orco, muere el orco, muero al enano, lanzo el movimiento, un 12, le puedo atacar desde abajo, y todo, le ataco, ataque de 3 defensa, 2, revienta, muere horriblemente, y no voy a buscar, aquí no se va a buscar nada, no voy a buscar tesoros, porque estamos, no sé, estamos jugando, hay que ser buscado en el bárbaro, vale, turno del bárbaro, movimiento, lanzo, abro la puerta, 2 goblins, va, esto está chupado, y ataco, bueno, chupado, 3 contra el goblín, está ya, turno del enano, finalizo el movimiento, ataco a este goblín, y también, estoy teniendo mucha suerte, bueno, mucha suerte, se me ha bloqueado, yo he tenido que volver a empezar, a empezar de cero, pero bueno, muevo al elfo, le lanzo, le voy a colocar aquí, ah, no me queda el movimiento, y voy a buscar tesoro, oh, 24 monedas de oro, y una poción de curación, que me cura hasta 4, oye, está bastante bien, voy a ver qué tiene esta gente, tengo una espada ancha, casco, poción de hierosidad, qué hace la poción de hierosidad, puedo atacar 2 veces, ah, o sea, es como clac, clac, en el momento de, está bastante bien, te vuelves como una gargola antigua, vuelve al tablero, vale, guay, tú que tienes, escudo, espada, ancha, casco, tú que tienes, espada, corta, escudo, oh, 2 pociones de curación, tú también, elfo, vas muy bien, pero muy bien, un 4-6, me he perdido un tercio, no está mal, finalizo la acción, juego el mago, y lo coloco aquí, no busco, porque juego con el U6, y abro la puerta, vaya pedazo de habitación, entro o no entro, si entro, aquí va a que utilizar muchos hechizos, aquí va a que utilizar hechizos, le voy a poner aquí, finalizo el movimiento, me voy a tomar la poción esta, la poción me permitía atacar 2 veces, vale, voy a, poción de ingresidad, y uso el objeto, me permite atacar 2 veces, entonces yo ataco, primero a la izquierda, no lo mato, mal, y ahora me permite atacar para abajo, no he hecho nada, no he hecho nada, he perdido una poción, no he hecho nada de daño, bueno, eh, dem, dem, me van a dar, eh, ufa, este defendía mazo, eh, defiende mucho, no, jujo, merde, 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 eh, ataco a este, ataco a este, 3-2, lo mato, ya, bueno, pero aquí hay que, aquí hay que lanzar, aquí hay que lanzar, voy a lanzar, voy a ponerme desde aquí, y voy a lanzar un hechizo, este hace 2, 2, 5, ¿sabes? otro lo hace un punto, le voy a lanzar la bola de fuego al, no se puede lanzar a nadie, solo a este, porque no estoy en visión, oh, que sucio, pues entonces le lanzo la que hace menos daño, colaje que hace, eh, el próximo héroe puede atacar 2 dados extra, no, esto, el fuego de ira, venga, lo lanzo y se lo lanzo a ese orco, a este, lanzar, toma, lo maté, wow, fuego de ira, le hace uno de daño, el otro hace cómodo, puedes llegar a hacer 2, puede hacer 1, puede llegar a hacer 2, finalizo la acción, y muevo a este aquí, por si se me pone aquí un orco, puede atacarle en diagonal, finalizo movimiento, final, no, 2, me ataca 3 defensa, 4, me hace 3 de daño, wow, y ahora ataca el otro, me hace 3 das, me hace 1 de daño, wow, el bárbaro, ahora le voy a dar una, le voy a dar una poción, para que se cure, vale, acción, ataco, al fuerte, 3, 3, le hago 1 de daño, no está mal, finalizo acción, a, no, no me voy a mover, el turno de este, hago un movimiento, voy a por el finir, le ataco con el finir, y no lo consigo nada, al turno del elfo, vale, el elfo, puede la poción de curación, dársela, a este, y ahora, le doy a movimiento, lanzo, me muevo aquí, finalizo, y ataco, al orco, y lo mato, muy bien, muy bien, muy bien, finalizo acción, muevo, y lo meto dentro, finalizo acción, me ataca a 3, defensa a 4, me hace 0, vale, uf, 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 vale, ataco con el bárbaro, mi picadora de carne, al finir, 3, 3, 3 contra al finir, y muere, estalla en confeti verde. 2, 1, 1, 1, 5,